Los cisnes mudos van a criar, de lo cual me alegro, porque me hace falta criar unos, son muy bonitos. Una vez, hace dos años, sacaron diez hijos. Eso es una preciosidad. Les gustan a los niños, pero me gustan a mí. Y la prueba de que va a criar es que el macho, que se ha vuelto territorial, está ahí, defendiendo la frontera, que me río yo el miedo que impone. A la gente le asusta. Yo lo llevo con bastante, tengo bastante experiencia en aletazos, picotazos, mordiscos, y no me impresiona nada el cisne. Ella está ahí, en el estanque, ella está en el estanque, tranquilamente. Yo voy a entrar con él, a ver cómo me recibe. No sé cómo sale. Oye, Moreno, mira, déjame entrar, hombre, déjame entrar, déjame entrar, que no pasa nada. Venga, oye, pórtate bien, ¿eh? Pórtate bien. A mí me tiene un poco de respeto, ¿eh? Así todo, el aletazo que me va a dar en cuanto me pille, va a ser de campeonato. ¿Qué? Me tienes miedo, ¿eh? Vale, pero a otros no. Pero a mí sabes que te puedo. Bueno, los cisnes se vuelven muy agresivos y cuando ella tenga huevos es mucho peor. Y miren, ve que las tiene con un hueso ahí. Bueno, si le pega uno con el hueso, tiene garantizado un cardenal. Cuidado, que me pilla. Que me pilla. Venga, tiene garantizado un cardenal. Ha sido leve la cosa. Pero este es el mejor síntoma de saber que está fecundando a la hembra, que es una pareja feliz y que van a criar. Venga, a poner huevos, que os estamos esperando. Les voy a contar una anécdota. Una vez en la tele, hace años vi un documental de Holanda. Les vi una carretera vecinal donde un cisne se ha puesto a criar muy cerquita de la carretera. Cada vez que pasaba un ciclista, hacía el cisne y ¡viop! Y le tiraba un picotazo. Pero pasó uno que se acercó demasiado, le tiró el picotazo, le agarró y se cayó el tío en bicicleta en mitad de la carretera. Lo siento por él. Los animales se defienden. Y este, como venga alguien y vaya a coger unas florecitas ahí, acaba en el estanque. Esperemos que no. Adiós. No. 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 ¡Suscríbete al canal!